La encuesta nacional de ocupación y empleo indicó según datos desestacionalizados que en diciembre del 2015 el 59.5 por ciento de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa. De la población económicamente activa, 95.4 por ciento estuvo ocupada en el mes de referencia. Sin embargo, a su interior se manifiesta un subuniverso de personas que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados. En diciembre del 2015 estos representaron 8.4 por ciento de la población ocupada, proporción inferior en un punto porcentual a la registrada en noviembre pasado. En el último mes del 2015, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.4 por ciento de la población económicamente activa, tasa superior a la del mes precedente. En su comparación anual, la tasa de desocupación aumentó en diciembre del año pasado con relación a la de igual mes de 2014. Estas cifras se actualizarán el próximo 26 de febrero. Para mayor información visita www.inegi.org.mx